Hola, aquí ando cocinando Estoy haciendo birria de res Aquí ya la puse con sal, con orégano y laurel Ya está precocida y le voy a echar los Los ingredientes que aquí tengo como 20 chiles guajillo Pimienta, como unas 10 pimientas o 15 por ahí le eché Creo Y pues ahí le pueden tantear a ustedes, depende de la carne que ponen Un pedacito de canela y son como 15 ajos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 15, 16 ajos, ok Pero cada quien le tantea a lo que van a moler Depende también la carne que vas a hacer Entonces se le tantea ahí Cuanto quieres Cuanto quieres de carne Y cuanto quieres de ingredientes Pues por lo mismo que depende de la carne que vas a hacer Como dije Vamos a molerlo Echar la sal Y lo vamos a vaciar aquí Ya disculpen el ruido, ok Pero no lo quería moler antes porque quería enseñarle los ingredientes El chile, chile guajillo Pues me imagino que ya lo conocen Ahí va No sé qué le pasó Estaba muy apretada No sé Ahorita voy a ver Intentar otra vez No sé qué pasa Que no quiere moler Ya les voy a quedar mal Y no está tan apretada Pero no sé qué Qué pasa con esto Ya le saqué un poquito Y voy a ver Si no sirve así Entonces quiere decir que Algo mal tiene acá Y no tiene acá Y no tiene acá Y no tiene acá Gracias. 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 disculpen, le voy a echar todo eso ahí y el otro pedazo, el otro allá en aquel, en esa casuelita chiquita que tengo, porque ahí tengo otros pedacitos que no me cabían aquí, no me cabía bien, entonces la pasé allá, para que se cocine bien, pero esto como tiene mucho hueso, se va a hacer muy poquito 7 minutos de video, yo pensé que llevaba más tiempo, entonces no está tan largo aquí está, en un ratito voy a revolver esta con esta, aquí, para que se se junten pues bien los sabores de ello le echo un poquito más aquí y la otra se la voy a poner ahí ahorita, voy a enjuagar el vaso también y echársela ahí pues ahí quedó mi birria, ya va a cocinarse por otra hora, tal vez hora y media para que quede bien cocinadita depende pues lo duro que esté y tiene mucha grasa porque tiene mucho hueso pero es de su propia carne ahí está ahorita voy a echar el otro ahí y pues ahí quedó, ahí se ve ya les dije todos los ingredientes y pues ya después voy a ver cómo queda terminada ahí está, nos vemos y disculpen tanta tardanza y tanto ruido hasta luego hasta luego y ya está y y y y y